Amigos de Zona MLC, los saludo con mucho gusto, soy Jess de León. ¿Y qué estuvo pasando el fin de semana? Bueno, se llevó a cabo la pelea de Canelo contra Philly Joes Downers. Y más allá de lo que estuvo sucediendo en esta pelea, ¿qué pasó con Ángela Aguilar? Porque la dinastía Aguilar se presentó y Ángela entonó el himno. ¡Santo Dios! Todos los comentarios en las redes sociales eran para atacarla debido a cómo lo interpretó. Te voy a dejar aquí un pedacito para que chequen qué fue lo que pasó. ¿Cómo la ves? Está como medio lento, medio... Y bueno, justamente los comentarios en redes sociales fueron referente a eso, que lo agringó mucho, que no era el tono, que iba como muy lento, que algo le faltó. Y inclusive también hicieron referencia a que cobraran una multa, o sea, que ella pagara algo, debido a que las leyes mexicanas indican que nadie puede alterar, ni cambiar, ni hacer de una manera diferente el himno nacional. Hasta el momento Ángela Aguilar no ha dicho nada, pero ¿quién crees que salió a su defensa? Pues claro, su papá. Checa sus declaraciones. El rebote es a veces hasta de un segundo y cachito. Si no tienes la experiencia, vas a cantar así de lento, porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso. Eso, lo repito, no es pretexto, y sí la regó, y tendría que haber tenido, si va y se monta en un escenario así, la capacidad de haber salido de ese problema, definitivamente. ¿Ok? Pero no la tiene, no la tuvo. Así que ahí está la explicación para todos aquellos que están criticándola. Soy Jess de León y esto es Zona de MLC. ¡Vámonos!